London, llegamos a una cueva, estamos aquí en San Luis Gonzaga, en la bahía, viene remando el señor Eduardo Capitán, andale remale así de aquel lado, para dirigirnos hacia la cueva esa, quien sabe si sea una cueva o nomás un hoyo, creo que nomás es un hoyo, pero igual vale la pena, está muy bonito, nos queda un buen tramo de regreso, un buen tramo, pero felices y contentos y muy agradecidos con Jehová, si era una entradita nada más, dale de regreso mira, que te parece si te acomodas ahí con la cueva y te tomo una foto, nomás volteas ay, 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 que bonito, se siente bien rico el clima aquí está muy bonita como sea, o sea, aunque sea, no sea cueva, sea la pura entrada, está muy bonita mira, si quieres, date la vuelta, pero para acá a la izquierda no pasa nada, no pasa nada no pasa nada, no pasa nada qué bonito, qué bonito mira, un pez por allá saltó, quién sabe quién sabe qué onda, traes tenis, no va no, no lo sé London, dile, hola mamá hola mamá, dile hola mamá, dile ahí está ahí, voltea bro foto, ahorita una foto ahí está ahí está